A cada persona. Entonces, esto del responsiveness va a incrementarse muchísimo y vamos a tener, yo creo, una nueva explosión del diseño web y de la presencia web. Bueno, en advertising igual, en publicidad, ya vamos a ser capaces de hacer publicidad específicamente diseñada para Bárbara, para Natalia, para María, específicamente diseñadas para vosotras. Porque nosotros vamos a haber cedido grandes cuotas de privacidad y eso es otro problema a estos sistemas y estos sistemas van a saber cuándo, cómo, anunciarte con qué ejemplo, en qué momento, en qué contexto, de qué manera. Y eso quiere decir generación de contenidos Adobe específicamente diseñados para nosotros. Y por si fuera poco, también vamos a tener capacidades de experimentación a gran escala. Esto se llama synthetic users. Esto es una de las cosas que he descubierto más recientemente, que te permite hacer user research sin el usuario. ¿Por qué? Porque lo que hacen es sintetizar usuarios. Es decir, ya no necesitas 100.000 usuarios o 1.000 usuarios. Extraen conceptos similares de muchísimos usuarios, extraen módulos de conocimiento de muchos usuarios y crean usuarios sintéticos. Y entonces lo están utilizando muchísimas empresas para, pues, por ejemplo, para hacer demo o para hacer test de usabilidad o para medir la eficiencia de campañas publicitarias o para identificar bugs o problemas en la navegación o para comprender mejor las necesidades de los usuarios. Esto se llama synthetic users y lo está utilizando Google, lo está utilizando Amazon, lo está utilizando Netflix, lo está utilizando Airbnb. O sea, yo digo esto y supongo que, o sea, mi reacción es como supongo que es la vuestra, ¿no? Pero, 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 ¿qué nariz es esto? ¿Cómo que es synthetic users? ¿De qué me estás hablando, no? Bueno, pues, en ese punto estamos ya. Y evidentemente aporta valor. Y no es todavía un valor exactamente igual que el de los usuarios naturales. No lo es. Es un poco diferente. O es, pero es mucho más barato. Es instantáneo. Es muchísimo más rápido. Con lo que vemos que a la medida en que crean, que crezcan las capacidades de estos sistemas, pues, seguramente empecemos a utilizar esto de forma generalizada. Pero es que, además, esto de la hipercustomización también aplica a otros conceptos como, por ejemplo, el coding. Yo hice unos cursos de programación y de código de Python, pero soy un paquete. O sea, realmente soy muy malo. Y lo que pasa es que ahora me veo que tengo como superpoderes. Que digo, joder, pues, es que yo empiezo a tener conversaciones con ChatGPT y le digo, oye, dame el código para una cuenta atrás de 27 minutos que pueda insertar en un cuadrado de 2x2. O sea, y de repente me lo hace todo instantáneo. O sea, y, además, puedo hacer cosas que antes me hubiesen llevado días. Las puedo hacer en cuestión de minutos. Oye, yo puedo hacerla, claro, en cuestión de segundos. Ya se está produciendo un hecho, para mí, impresionante, que decía el 50% del código en GitHub, que es el repositorio principal de código que se utiliza en Internet, ya está hecho por inteligencia artificial. Esto es una burrada. Esto es una salvajada. Que esto lleva en el mercado desde noviembre. Y es el 50% del código. Hemos visto, además, que IBM ha sugerido que van a... Bueno, además, muchas tecnológicas lo están haciendo. Yo creo que hubo una sobredemanda o una sobrecontratación en el contexto de COVID y ahora están viniendo las rebajas. Y se está utilizando esto de la inteligencia artificial generativa también un poco como excusa para volver a órdenes de magnitud un poco más sensatos. Pero lo cierto es que, claro, ahora si un desarrollador puede completar lo que antes necesitaba dos días en dos horas, porque es como si tuviera 100 becarios detrás, pues es que igual la necesidad que tienes de becarios es mucho menor. Con la necesidad que tienes de programadores es muy inferior. Porque ahora puedes incrementar tu productividad de una forma muy considerable y aquí están las noticias. Entonces, también la customización de soluciones avanzadas, de soluciones que antes tenían una barrera de entrada muy alta, también está explotando y está bajando muchísimo ese nivel de entrada. Y luego ocurre lo mismo con el Customer Experience, con la experiencia de usuario. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de esto de Perl. Supongo que nos vamos a ver si consigo compartir el audio. No sé si va a ser posible. Decidme, por favor, si lo escucháis. ¿Me puede dar pistas sobre cómo compartir el audio? No. Vale, yo creo que igual esto es algo de administradores, de derechos de administración. Yo creo que tienes, si dejas de compartir el documento y vuelves a darle a compartir. Bien pensado. Te aparece ahí incluir sonido del equipo. Antes de compartir la pantalla. Perfecto. Share tab audio. Perfecto, lo tengo. Gracias, qué bien. Súper bien. Voy a crack. A ver si lo consigo. Mi nombre es Perl. Soy un consultor de vida en la vida en la vida en la vida en la vida. Víjate que recientemente dejaste tus detalles en nuestra web. Está en inglés, por cierto. Espero que no sea un idioma climático. Eres un no-smoker y 30 años, ¿verdad? Sí, correcto. Fantastico, David. Being a young, healthy individual puts you in an excellent position when applying for life insurance. At NL Pearl Insurance, we have a specialized package called the Pearl Protection Plan, tailored for people just like you. This plan is more than just a typical insurance policy. It's designed with an understanding of the needs of young professionals, especially non-smokers. With a small monthly premium of just $30, you will receive a substantial coverage amounting to... Wait a second. The amount seems quite expensive. I completely understand your concerns, David. It might seem like a significant amount initially. However, when you consider the comprehensive coverage this plan provides... Yo no sé si habéis identificado quién es quién, quién es real y quién es artificial, pero estaréis de acuerdo conmigo en que está ya muy cerca, muy cerca. Es decir, puede ser que tengamos conversaciones con seres sintéticos, es decir, ya es como se le está llamando el synthetics, y no lo sepamos. Con lo que, bueno, pues esto para bien y para mal también es algo que ya está aquí. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar qué tipo de aplicaciones puede tener en nuestro contexto y cómo puede esto ayudar a mejorar nuestra experiencia de usuario. Creo que es inequívoco. Creo que el problema va a estar en cuándo pasamos de, como decía antes con lo de las aseguradoras, cuándo pasamos de un sintético a un no sintético o de un generational navigation a una interfaz tradicional. Creo que ahí va a haber que concentrar nuestros esfuerzos en saber discernir en qué momento, hasta dónde, cómo, pero por lo demás yo creo que está claro que esto está y que además está para quedarse. ¿Vale? Oncobody. Esto es un sistema... Esto es un chatbot conversacional basado en inteligencia artificial generativa que está diseñado específicamente para pacientes de cáncer. Como os decía, hay muchísimas problemáticas vinculadas a la interacción con pacientes de cáncer, desde protección de datos, desde temas de seguridad, desde estar seguro que la información que estás dando es veraz. Bueno, pues ya tenemos aplicaciones como estas, pero no una, tenemos muchas. Empezamos a ver que esto, para responder respuestas, medical Q&A se llama, también está empezando a ser utilizado. Vamos a ver una invasión aquí de las grandes tecnológicas de Apple y de Google porque es un ámbito súper, súper jugoso y porque además empresas como Apple tienen una cosa que los demás no tienen, que es la confianza de la gente. La gente a Apple le da cesión de todos sus datos y seguramente van a aprovechar, van a apalancarse en esa capacidad, en esa confianza que tienen para desarrollar este tipo de propuestas de valor. Empiezan con Health Coach, es decir, haz más flexiones y deja de comer tanto y corre un poquito más, pero a partir de ahí veremos que seguramente empezarán a poblar otros ámbitos más específicamente diseñados, vinculados a la salud. Entonces, pues esto está pasando y los demás se están moviendo. Entonces, yo creo que, como digo, hay que perderle el miedo a empezar a hacer experimentos con esto. Pero, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer yo hoy? Pues esto es una instrucción del New York Times, creo que es, que me ha gustado. Dice, hey Alexa, turn the heat down to 63, lock the door when we leave, raise the children, get them into good school, leave the house when we pass away and have them bury us in companion plots in a no sé qué se me ha hecho bien. O sea, es de coña, evidentemente, pero es que es verdad que es impresionante todo lo que puede hacer y que cuesta establecer los límites de lo que es posible a día de hoy. Entonces, esto pasaba antes también, pero, joder, los cambios eran mucho más lentos y no había unos grandes cambios mes a mes, año a año. Es que esto está ocurriendo semana a semana. Entonces, por eso a los que estamos intentando trackear y plotear esto, pues cuesta mucho destilar lo que permanece inmóvil y cómo están moviendo las cosas. No cabe duda de que inteligencia artificial va a estar en el centro de lo que os dé la gana, seguro. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde empezar con nosotros? Pues yo creo que podemos empezar por el sweet spot, que es la convergencia del riesgo menor y del retorno mayor, del retorno más rápido. Entonces, hemos visto temas de customer experience, se puede trasladar a employee experience, la interfaz, el concepto de interfaz creo que va a cambiar radicalmente. También el ámbito de asistencia personal, de personal assistants y de copilotos, que es un concepto de Microsoft, que su lema es lanzar copilotos para todo el mundo. Y luego también para automatizar, la automatización y la mejora de operaciones. Entonces, bueno, aquí van a quedar un montón de, yo tenía que incorporar alguna de estas también, pues como, o sea, estas para mí tienen muy, muy poco valor. Estos gráficos, porque, ¿sabes? Cierras los ojos y ya han cambiado. Pero, sin embargo, pues bueno, no está mal, pues tenerlo como un poquito como un repositorio inmediato, pues para ver, oye, si quiero hacer algo de textos o de sumarización o de marketing, etcétera, pues te puedes ir a uno de estos para ver qué herramienta puedes utilizar de forma inmediata. Entonces, hay un montón de categorías distintas, un montón de familias de estos cuadros. Bueno, pues aquí quedará este sin más. Entonces, quiero insistir en esta idea del copiloto. A futuro no está claro si cada empresa va a tener un copiloto, es decir, un sistema que tenga toda la inteligencia de una empresa o de un departamento o de una posición embebida para un sistema, para un modelo y un sistema de recomendación. Entonces, son tres temas distintos los que os he dicho. ¿Será de empresa? ¿Será de organización? Perdona, ¿será de departamento? ¿Será de posición? ¿Será de persona? ¿Será de universidad? Es decir, ahí hay una gran duda también. Vamos a tener uno o muchos modelos. ¿Y cómo van a interactuar entre ellos? ¿Cómo se van a hibridar? ¿Cómo se van a mezclar? Esto es algo que también está en el aire y tendremos que ir resolviendo. Yo os traigo aplicaciones que están aquí descritas para que les echéis un ojo. Evidentemente, tenemos poco tiempo. Voy a contaros algunas de ellas, pero a ver si alguna resuena. Y si queréis, pues me paráis en la que os apetezca más. Pero con esto ya puedes, bueno, ya hemos visto cómo puedes aspirar a hacer páginas web específicamente diseñadas para la navegación. De un perfil u otro. Es decir, infinidad de páginas web en tiempo real. Puedes hacer presentaciones como esta. Es decir, tú puedes meter, y esto es solo, Dectopus es solo una de las aplicaciones que se puede utilizar. Muchas de ellas son de pago. Te den una versión inicial que es un poquito chunga. Pero si quieres utilizarla y lo utilizas de forma sistemática, pues está genial para hacer un primer draft. Oye, esto es la estructura principal de mi presentación. Hazme slides para cada uno de estos con algún tipo de imágenes. Te puedes ir luego a otro sistema de inteligencia artificial para que te mejoren las imágenes. Bueno, vamos, presentaciones, lo puedes hacer. Esto de Excel quería enseñároslo porque también me parece impresionante. No sé si estáis viendo ahora la pantalla de Twitter. ¿Estáis viendo ahora? ¿No? Ah, pues un momentito. No. Esto merece la pena que lo veáis. Aquí. Ahora sí que deberíais estar viéndolo, ¿verdad? Es un poco rápido. Si tenéis duda, me pedís y os lo repito. Me pedís y os lo repito. Me pedís y os lo repito. O sea, busco, utilizando un plugin de Spreadsheets, busco 10 CEOs que trabajen en empresas, pues por ejemplo, de, dice, 10 clean startups. Podrían ser empresas de lo que queráis vosotros, ¿no? Y entonces, pues, le dice, dame el nombre de la empresa y dame el nombre de CEO. Luego sigue. Entonces, ahora vas a adquirir un sistema de concatenar que te dice, oye, descríbeme esas empresas en dos frases, cada una de ellas. Y dos para todas. Descripciones que saca de Internet. Entonces, ahora le dice, oye, vete a LinkedIn, investigame un poquito cada uno de ellos y escríbeme un mensaje para cada uno de ellos. Y te lo hacemos. A esa velocidad. Lo dicho. Investigale a este tío y hazme una pregunta específicamente para él, diseñada para él. And I came up with this Excel sheet that tells me who to contact, how to contact them, and a question for them. Here's the extension again. It's free, not sponsored. I just saw this today. SatGPT for sheets. Esto es el pleistoceno de SatGPT. O sea, yo lo sigo usando. Es maravilloso. Yo hace poco, por ejemplo, he hecho un proyecto de investigación de vivienda sostenible. Y entonces estábamos buscando, le dice, utilicé esto mismo, con estas mismas fórmulas, pero cambiado. Entonces le decía, oye, dame un listado de los materiales más caros y que además consumen más en construcción. Y dime dónde se utilizan. Y dime empresas que estén buscando alternativas sostenibles. Y dime el nombre de la empresa. Y dime el nombre del CEO. Y dime el email del CEO. Entonces, si estaba en LinkedIn, aparecía. Y entonces, dime ahora alternativas a esos productos. Y, ¿sabes? Todo eso en una Excel. O sea, es muy, muy, muy parecido a mágico. Claro que luego parece que de repente sabes Kung Fu y no lo sabes. ¿Por qué? Porque la mitad de las empresas puede ser que no existan. Luego tienes que ir detrás verificando. Pero aún así, es decir, como punto de partida, es impresionante. Y esto, o sea, os he dado dos ejemplos. Lo que me gustaría es que intentéis pensar en la infinidad de aplicaciones que esto tiene a nivel de vuestro contexto. Voy a poneros más ejemplos. A ver. Dan, I thought it was cool. Sigo compartiendo. Vale. Entonces, también, no sé si os pegáis vosotros con Excel o vosotras, pero hay veces que quieres hacer una fórmula y no consigues hacerlo. Entonces, te vas a un tutorial o te vas a un... Pues, olvídate. Ahora, le puedes directamente decir a ChatGPT. Os recomiendo que hicierais ChatGPT 4 con un plugin que se llama CodeInstaller, ¿qué se llama? Déjame que os lo diga exactamente. CodeInterpreter. Que le puedes pedir, tú le metes un texto describiendo la fórmula que quieres y te da la fórmula. Te vas a Excel y funciona. Pero también puedes hacer un macro. Puedes decirle, oye, no, lo que quiero es que me des un macro para calcular, yo qué sé, la diferencia entre esta fecha y esta otra fecha. Porque es que no la tengo claro. O quiero que me escribas, pues, lo mismo que hemos hecho con el plugin. Quiero que me escribas un mensaje para mandar facturas con este cuerpo de texto a toda la gente de estas columnas, personalizándolo para estas cantidades y en estas fichas, etcétera. Todo eso lo puedes hacer con un prompt. Con lo que, o sea, realmente el ahorro de tiempo es muy, muy significativo. También puedes hacer visualizaciones y gráficos con otro, de nuevo, en ChatGPT 4. Os insisto mucho en este porque es el mejor, ChatGPT 4. Es verdad que tienes que pagar 20 euros al mes, más o menos, pero es que está a años luz de terceros. Los demás son implementaciones sobre ChatGPT 4. Y es verdad que hay algunos que para determinados pasos son mejores, pero para mí el mejor es este, sin duda. Entonces, aquí puedes pedirle, activando otro plugin que se llama Show Me Diagrams, que te dibuje diagramas de todos los eventos de la Segunda Guerra Mundial. O un mind map de tu proyecto súper chulo que tienes, que llevas pensando no sé cuánto tiempo, pues, que te empiezan a generar visuales de eso. O modelos mental, o sea, o mapas, etcétera, o gráficos como este de forma instantánea. ¿Sabes? Ya es de forma instantánea. Entonces, ese es el rollo, que es que es de forma instantánea. Para gestión de calendarios, no sé si conocéis Clara Labs. Esto ya es una herramienta que lleva funcionando desde hace tiempo y que yo creo que dentro de poco vamos a ver integrada ya en Microsoft y todo eso. Que es que son agentes que te ayudan a buscar, este es agente que se llama Clara, que te ayuda a buscar el mejor tiempo de reunir, para establecer una reunión, pues, con otras personas. O sea, funciona muy bien. Y así, pues, te ahorras todo el, la problemática de andar para atrás y para adelante con agendas, ¿no? Hay una de vosotras que decía a mí, no sé si lo estáis utilizando algunos, pero la verdad es que es llamativo. Ya a partir de ahí están empezando a hacer otro tipo de implementaciones sobre esto. Este, no tengo una imagen de esto, pero es súper, ah, te despides. Bueno, pues, Patricia, encantado. Esto también a mí me ha encantado. Tú le metes a, le subes un documento, por ejemplo, puede ser a Bing, si queréis, le subes un documento y le pides que te lo analice. Que te, pues, por ejemplo, los términos y condiciones complejos. Dime de estas condiciones, de este contrato que me están mandando, a ver cuál es lo que no es frecuente. Y señálmelo. Conduce mi atención a donde tengo que mirar, ¿no? Bueno, se acabó la letra pequeña, porque ahora tenemos estas herramientas que te permiten. Bueno, yo el otro día tenía que hacer una investigación sobre una empresa y tenía un, pues, os podéis imaginar, ¿no? Unos PDFs eternos sobre resultados financieros y sobre toda la estructura de la empresa. Y yo quería respuestas muy concretas, pero para encontrar esas respuestas tienes que ir, digamos, consultando cada una de las páginas. Bueno, pues, ya puedes hacerlo de otra manera. Puedes volcar ese PDF, cuidado donde lo vuelcas, volcar ese PDF en una de estas herramientas y hacerle preguntas contra ese PDF. Y lo mismo con libros. O sea, puedes extraer la información que quieras de un libro, de un PDF o de cualquier documento, ya estamos hablando de hasta 20 gigas en algunos casos, y crear un chat GPT contra tu PDF. Imaginar lo que quiere decir eso para tu empresa, para tu organización, ¿no? Que todo el conocimiento pueda ser accesible de forma instantánea por cualquiera, simplemente con una conversación. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con lo que se sube, porque todavía estos datos, si no lo subes, si lo subes a un modelo abierto, no cerrado, pues empiezan a ser de dominio público o puedes recibir respuestas contra ese documento cualquiera, ¿no? Pero, vamos, no deja de ser fascinante. Esto es lo de los... He trabajado ahora recientemente en Marruecos con una empresa de viajes y estaban viendo que todos los intermediadores, como Expedia y todo eso, pues también ahora iban a haber un cambio fundamental, porque pasamos de tiquear las casillas de precio, de destino, de no sé qué, a poder meter cualquier variable que tú quieras. Como os decía antes, puedes viajar por colores. Quiero viajar por Marruecos siguiendo el color de la mostaza. ¿Qué narices es eso? Pues no lo sé, pero ya puedes hacerlo. Y una mezcla entre la mostaza y la película de Casablanca, o los personajes, ahora puedes, porque tenemos formas de interactuar con la información de una manera completamente distinta. Le pedí, además, un itinerario teniendo en cuenta el número de personas que iba y la edad y no sé qué. Y, bueno, es que es impresionante. Es que te lo hace todo. Entonces, no dejéis de probar estas cosas porque son muy facilonas. Otter AI. Otter AI es una herramienta definitiva que esta sí que tienes que empezar a usarla ya. Lo que pasa es que eso lo vale en inglés, para las reuniones que tengáis en inglés. Entonces, te genera... Se conecta la videoconferencia con una persona más aquí y te saca, para empezar, una grabación de toda la videoconferencia, pero también te la transcribe y te saca las slides más importantes en cada momento. Te transcribe todo al inglés y te permite revisarlo, cosa que está bastante bien porque cómo tiene la interfaz está guay. Pero es que, además, te crea summaries. Es decir, sabe quiénes son las personas que están participando y asigna un... Pues como el que ve una obra de teatro escrita, ¿no? Quién es la fuente, quién ha dicho qué. Y puedes hacer un summary, es decir, un resumen y puedes sacar los minutes, puedes sacar un memorándum, puedes sacar los action points. O sea, pues, de repente es como tener a, pues yo qué sé, a un secretario o una secretaria que te ayuda a masticar todo esto en tiempo real. De nuevo, no sé exactamente, o sea, si será de aplicación inmediata si trabajáis en castellano. Hay ya versiones en castellano, pero creo que también no funcionan tan bien como estas. Yo con Otter estoy impresionado. Además, es que tienes conversaciones y luego no hay duda porque, oye, que lo que se ha dicho está aquí. Es que está escrito. Y los action points salen. Entonces, además, te hacen una cosa súper chula que viste hace poco que es que te pregunta cuál es tu posición y cuál es tu departamento. Y adecua el tipo de action points o el tipo de summary, etcétera, en base a quién eres tú y dónde estás, ¿no? Con lo que, y esto es solo el principio. Así que os animo a que probéis esto, que es, además, se puede integrar en Teams, en Meet, en Zoom, en Webex, en todos sitios, ¿no? Luego hay otros action points, o sea, perdona, otros meeting assistants más específicamente diseñados para equipos que gestionan, o sea, que están de cara al público, ¿no? Este es el Looping HQ. Luego el Writing Assistance. Grammarly es uno que yo he utilizado mucho, que te corrige el texto, te corrige la gramática, la ortografía, el estilo. Tú le dices, oye, quiero llegar a este tipo de gente y te lo corrige, te actualiza, te hace sugerencias. Es la leche. Lo que pasa es que es la leche, pero esto ya va a estar integrado en otras herramientas, como ChatGPT o como Microsoft dentro de poco, con lo que vamos a ver que estos pools nichos de valor van a ir desapareciéndose porque se nos van a comer los grandes, ¿no? Yo ya no escribo emails, os lo digo en serio. O sea, yo recibo emails, estoy ahora colaborando con un banco, que son unos rollos, entonces yo cojo el texto y se lo paso al banco, o sea, se lo paso al tal y le pregunto, oye, ¿qué me está contando? Sácame las cuatro ideas a las que tengo que prestar atención y contéstamelas diciendo esto y esto otro. De verdad que lo hago siempre, o sea, que ya no lo hago de otra manera porque además igual uno tiene un estilo más directo o menos lo que sea y tú le dices, oye, contéstame en el estilo de o como, pues igual no eres bueno negociando y dices, pues contéstame como impersonando a Chris Boss, que es el mejor negociador de la CIA. Entonces, de repente, empiezas a ver cosas en tu y dices, pero esto es maravilloso. Así que probadlo porque realmente ahorra muchísimo tiempo. Hay alguien que describía, creo que era Sam Adman, que describía los grandes proyectos que triunfan como time machines, cosas que te ayudan a ahorrar muchísimo el tiempo. Pues eso es otra forma de entender esto de inteligencia artificial. Seguimos necesitando a María, a Beatriz, os necesitamos, a cada uno de vosotros hace falta porque esto te puede engañar muy fácil y solo vosotras sabéis en vuestro ámbito qué son alfinaciones o qué son errores. Entonces, hace falta que tú estés al control. Esto es un copiloto que te ayuda a ti, pero hace falta que tú estés porque si no, te va a llevar a error porque yo creo que estoy negociando bien como Crisbos y resulta que estoy haciendo un patinazo enorme. Entonces, hace falta que sigas supervisando tú detrás las herramientas, pero el ahorro de tiempo que esto supone es impresionante. Sumerización de documentos, bueno, pues aquí veis a alguien que ha subido un libro dándole un link y que te da las ideas principales y te puedes crear tú un chat GPT para tus propios archivos o puedes crear un chatbot para tus propios archivos. Para Human Resources, esto es algo en lo que yo he trabajado y me ha dado un poco de rabia a ver porque otros se han adelantado. Esto es para recruiting y staffing. Es decir, voy a hacer un proyecto nuevo, ¿quién serían las personas ideales para este proyecto? Bueno, pues ya no hace falta que te acuerdes o que te lo recomienden porque este sistema puede tener en cuenta los currículums, puede tener en cuenta toda la información que se haya metido, todo lo que la gente haya querido meter para hacer unas recomendaciones muy específicas para un proyecto, para una posición o para... Entonces, consultoría. Yo hago temas de consultoría y... Bueno, bueno, bueno. O sea, realmente esto es un cómic que también me llama la atención que dice ¿ya has comprendido cómo va a impactar esto en nuestro negocio? Y dice estoy trabajando en ello y se lo pregunta a ChatGPT y resulta que es que ChatGPT te da unas respuestas que es que no son peores que las de McKinsey. Esto es una comparación entre los resultados de McKinsey y los resultados de ChatGPT que todos no van a ser buenos, que va a haber errores, pero como punto de partida imaginaros. Mirad, ya con esto voy a ir acabando. Yo estoy trabajando ahora con una agencia de creatividad que me han pedido que les ayude a hacer experimentos con esto. Entonces, yo estoy proponiendo varias vías para los experimentos. Estoy viendo muchísimo de lo que se hace en Internet con esto, o sea, de lo que hacen autores en Internet, pero otra cosa que he hecho es preguntarle a ChatGPT dime una lista de... para una empresa de 30 personas de publicidad como esta, dime una lista de las posiciones más probables y una descripción de sus roles. Y ahora, para cada uno de estos roles dime los low-hanging fruits, qué tipo de experimentos pueden tener un retorno más evidente a corto plazo y con qué herramientas hacerlo y qué métricas utilizar, etcétera. Entonces, pues me hace un listado. Primero me da la lista de las posiciones típicas, que luego lo puedo contrastar o no con la realidad, y luego me empieza a dar experimentos para cada uno de ellos con las variaciones, o sea, con los return of investment de cada uno de ellos, con las métricas que tengo que utilizar, con la complejidad, etcétera. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y no se acaba nunca. Quiero decir con esto de que no se acaba nunca que el prompt es importante, pero tengo una slide por ahí que dice que el prompt es como los encantamientos, las palabras mágicas. Y luego tengo otra slide que dice que no es como eso. ¿Por qué? Porque es verdad que el prompt de partida es súper importante y hace falta para conseguir lo que quieres saber verbalizarlo bien, como un experto, etcétera. Pero también es verdad que lo interesante de esto no es el prompt, es la conversación que tengas, el train of thought, la forma de pensar, el cómo desde tu expertise vas conduciendo a la inteligencia artificial generativa para que te lleve donde quieres. Así que acordaros, esto es conversacional, tenemos que aprender a tener conversaciones con estas herramientas. Hay un estudio súper interesante de Lancet que habla cómo radiólogos son respaldados con un copiloto de inteligencia artificial y demuestra que cuando los radiólogos utilizan la inteligencia artificial mejoran los resultados de detección de prematura de cáncer de mama de una forma, pero vamos, brutal. Pero también dice que cuando la tecnología, cuando inteligencia artificial funciona sola los resultados no son muy buenos, son más rápidos pero no mejores que los del médico y cuando el médico trabaja solo pues son mejores en general que la inteligencia artificial solo pero mucho más lentos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, la conclusión de aquí es que tenemos que colaborar con la inteligencia artificial pero también ese estudio describe el gran problema de que los radiólogos no colaboran con la inteligencia artificial. ¿Que no colaboramos? ¿Por qué? Porque esto tiene una curva de aprendizaje y todavía la estamos empezando a recorrer. Estas son herramientas superpoderes que todavía no controlamos y que no tenemos ni idea de utilizar. Así que por eso yo os animo a que empecéis a colaborar con la inteligencia artificial que va a ser una competencia que vamos a tener que ir desarrollando y empezáis a convertiros en maestras de la brujería y maestras de la conversación para sacar de todo esto toda la ventaja que podáis porque si lo vais a hacer ahora lo haréis luego. Una frase que repite todo el mundo no vais a ser o no vamos a ser disrumpidos por inteligencia artificial sino por alguien que esté utilizándola. así que igual este es el mejor momento para empezar a hacerlo. Y con esto pues tengo más contenido pero no tengo más tiempo así que muchísimas gracias por este rato y por vuestra atención. Muchísimas gracias Diego. O sea, aquí estamos todas atentas o sea, para ver cómo podemos colaborar y coger esos superpoderes. Pero me quedo con la cuestión de antes que dejaba Natalia al principio de si vamos a poder saber adaptarnos tan rápidamente a lo que viene. impresionante. Yo creo que es lo que opinarán todas. O sea, ahora si las dejamos hablar podemos o sea, si las dejamos hablar yo creo que me queda claro que tenemos que hacer más sesiones sobre estos temas también y sobre todo pues cuando abriste ahí la opción de los temas éticos de dónde están las líneas de la creatividad bueno, son unos súper temazos. Mil gracias. Si me ha gustado el final me ha encantado porque como no nos sumemos a este carro otros que estén cogiendo estos superpoderes nos van a ganar está claro. Diego, ¿vamos a poder tener la presentación? Sí, vais a tener la grabación además y la grabación y la grabación para que lo digiramos un poco. Por eso. Genial, gracias. No sé, Diego, si quieres finalizar con otra frase de las tuyas todo tuyo y muchísimas gracias. Nada, nada, para mí ha sido un placer, de verdad. Yo estoy también construyendo mi propia comprensión a medida en que voy destilando todo esto y comunicando a terceros así que nada, que un placer y que cuando queráis. Y lo comunicas por mi parte, o sea que hago bastante de todo esto, llevo muchos años, lo comunicas increíble, la verdad, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Pues muchas veces, hasta pronto. Chao, hasta luego a todas. Nos vemos en breve. Gracias, hasta luego, adiós. Chao. 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 Chao.